Está con nosotros, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, gracias. Qué bueno que está por acá y escucha un programa de nosotros fuera del aire. En este tramo final, en este tramo final, qué plantean en el contexto de todo este ruido, ya se dieron las últimas encuestas, aunque hay gente por ahí que publica algunas otras pequeñas. Y hay algunas internas de partidos que manejan eso. ¿Cómo ves el Distrito Nacional? Primero, dar las gracias por el espacio. Ya estamos a pocos días de concluir este proceso. Primero, para mí ha sido una experiencia muy agradable, muy gratificante, todos estos meses de campaña. Agradecerle a la ciudadanía del Distrito Nacional por la oportunidad de presentar la propuesta, por la oportunidad de explicar por qué somos diferentes a otras candidaturas, y sobre todas las cosas, por algo que para mí es lo más importante de todo esto. Es devolverle a la gente la esperanza y la fe en que hay una política distinta en camino. He dicho desde el principio de la campaña que nosotros estamos al comienzo de una transición política profunda y aguda, y que Danilo Medina representaba la represa por la que esa transición no se ha dado más amplia. Terminado este ciclo electoral, yo tengo la certeza de que entraremos en una dinámica política diferente, y que la crisis de los partidos como instituciones se va a agudizar. Eso ayuda, aterrizando en esta campaña, eso permite que candidaturas como las nuestras, y otras tantas que hay en el Distrito sobre todo, pues hayan tenido la exposición que han tenido, las posibilidades cuantitativas y cualitativas que hemos tenido, y el electorado del Distrito, en este caso, tendrá la oportunidad de ser el que inicie esta transición histórica a la que me refiero. Tener, hacer una campaña, siendo candidato por una gran ciudad, y por un partido que está dentro de los que se les dice minoritarios, independientemente de que yo de manera particular no estoy de acuerdo con ese término tampoco. Ahora, ¿qué tan particular es hacer la campaña desde espacios, por lo menos económicamente, más limitados? ¿Qué tan creativo de repente has tenido que ser? ¿Y cuáles son, si se quiere, cuál es tu propuesta para la capital? De entrada, en cuanto a la campaña, la creatividad nos ha permitido precisamente atraer votos de un electorado que está hastiado del exceso brutal de dinero gastado en caravanas, en clientelismo, en las clásicas prácticas, sin asignarlo a ningún partido en particular. En las clásicas prácticas... ¿La partidocracia? La partidocracia, no, y la política convencional. Las movilizaciones con gastos excesivos de combustible, la movilización de masas sin razón alguna, porque antes, en la política del siglo XX, pues movilizar masas implicaba, por lo menos en un alto grado, la adherencia de esas masas a un líder. Ya no es así. Ya tiene precio. Le llaman logística. No, y una de las cosas que me llamó la atención al principio de esta campaña era que cuando estaba empezando a visitar los barrios, los jóvenes se me ponían a la orden con tarifas. Un menú, sí, sí. Un menú de... Pegar a fichas tanto. ¿Cómo está el menú? ¿Cuántas veces ustedes fueron aliados al PLD? ¿Cuántas veces ustedes fueron aliados al PLD? No, porque yo me fui del PLD en el 98. Pero cuando... La APD, ¿verdad? Ah, la APD, sí, Max y la APD fueron aliados hasta el 2011. Pero explícame una cosa, hermano. Y también cuando fueron aliados, tú fuiste, tú fuiste. Yo me fui del PLD en el 98. Ah, en el 98. Le preguntaba sobre la propuesta. Sí, la propuesta. La básica. Y Pablo quiere saber el menú en qué consiste. Ah, era bueno. ¿Cuántos compañeros se pueden subir en la camioneta? Ajá. ¿A qué? ¿Cuánto por hora? ¿Cuántos volantes repartían? Todo. Es un servicio. Oíste, o sea, la APD. Propuestas. La propuesta. Un servicio. La propuesta. La propuesta. Cinco pilares. Y opción democrática. Opción democrática, nueva democracia y APD. Y ahí. O sea, Max fuiste ahí. Max, claro. APD a MacD. Max fuiste. ¿Pero le dio el dinero? ¿Le daba el dinero y lo votó al APD? ¿Para que Max fuera? No, no, no creo que fuera ese el caso. No, ¿y por qué Max, después que se fue, sacó tan poco... Claro, cuando fue ministro de trabajo. Pero eso habría que... Cuando fue ministro de trabajo, ¿le fue bien? Pero yo creo que a Max, eso habría que preguntárselo a Max, directamente. ¿Le fue bien a Max? No, no creo que le haya ido tan bien. No. Como a otros. Que le va bien ahora. Por lo menos sacó muchos votos. Sacó muchos votos. Sí, muchos. Pero ahora le va bien ahora. ¿Por qué no saca tantos votos después? Pero bien, pero bien. Pero tenemos que invitar a Max. Vamos a invitar a Max. No, no me termines de responder. Ok, ok. Creo que Max se puede responder. Sí, sí, sí. Pero usted, su candidatura. Cinco propuestas. El tema de una ley de memoria y reparación histórica que implique que el Estado Dominicano repare los daños causados durante los últimos 50 años, específicamente de lo que tiene que ver el golpe de Estado para acá. Y la persecución de la corrupción histórica. Y también habría que hacer, en esa memoria histórica, los asaltos que se hicieron. Max sabe de eso. Los policías que mataron. Los asaltos que se hicieron. Los policías que mataron. Hay que incluir. Puerto Rico. Los cuartos de Puerto Rico. ¿Pero el Partido Comunista? El Partido Comunista no. Ah, no, pero ¿quiénes? No, no, no. Los cristianos. Ah, pero tú no estás enterado de eso. Es que no, no, no. Ah, pues estudia un poco más de historia. Sí, no. Lo que me acuerdo es la reforma agraria del Partido Comunista. Para que tú sepas lo que está haciendo. Vamos a seguir con la propuesta. Hay una respuesta. Porque la memoria histórica tiene que ir también de ese lado. Es un único que nos queda un poco de tiempo. Sí, no, pero Pablo, disculpa. No, sí, por favor. Vamos en la U. Es la ley de memoria histórica. Sí, sí, sí. Y de reparación de todos los daños causados por el Estado. Válido para todos. Policías que mataron. Permitamos que él le responda. Asaltos que se hicieron a los bancos a los hombres de la izquierda. Pero que un Carlos de Peña. Consíganme a Max. A Max Puch. A las 5 y 5 lo llamo. A Max Puch. Pero que yo no era parte de esa izquierda de los 70. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no de esta, pero no de la de los 70. Claro, pregúntale a Max. Yo me orientaré con él. Él vendrá, él vendrá. Él vendrá. Entonces, la segunda propuesta tiene que ver con una ley de participación política que modifique la competencia electoral y la haga más equitativa. En dos elementos centrales. Esa es la ley de partidos políticos. No, pero no de partidos políticos. Esa es la ley de partidos políticos. Yo le quiero llamar ley de participación política. Ah, pero es la misma. Que tiene algunas modificaciones. Porque esta es puntual. Es puntual y tiene esta política. Y hacerla menos costosa la política. Menos costosa. Exacto. Más equitativa en acceso a los medios de comunicación. Partiendo de la propia experiencia. Claro, y no solo eso. Hay un aspecto interesante. Cambios en la presentación de la boleta. No puede ser que una sábana en una boleta aparezca una foto de un candidato 15 veces. Sino que en el caso de esa modificación aparecerían los candidatos presidenciales y una lista de los partidos. ¿Algún modelo en América Latina que les sirva de referencia a esa propuesta? Pero no, como que era vivo. Sigue, que tenemos poco tiempo. Nos quedan tres minutos. Y vas por la tercera, por favor. Y el tercero, un pacto laboral nuevo. No el que plantean los empresarios. Sino una modificación al código laboral. Adaptándolo. Adaptándolo. Sobre todo a un tema que me parece muy importante. Que es la conciliación vida y familia. Trabajo y familia. O sea, que sobre todo, que los padres puedan tener tiempo disponible para el desarrollo de su estructura. Sin ceder a las conquistas alcanzadas por el trabajo. A los derechos alcanzados hasta ahora. Gracias. Pasemos al trabajo. Cuarto. Y la última. Cuarto, que se nos acabó el tiempo. Cuarto. Una ley de equidad social y de acceso universal a los servicios. Modificar la actual. Modificar la actual para hacerla más universal, más precisa y mucho más pública. Ok. Final, final, final. Y la última. Sí. La última importante, que es un proceso constituyente en el largo plazo. Amén, Jesús. Final, final, final. Ustedes están creando un movimiento de alguna manera como antipartidocracia, para decirlo de alguna forma. Después que pase esto, existiría la posibilidad de lograr lo jamás logrado. Y es que por lo menos entre los alternativos que han ido, el que más posibilidades tiene es B. Vamos a crear un gran frente en torno a B y a enterrar esos pegos. Por ejemplo, tanto Guillermo Moreno como Minú han resistido la tentación de esa partidocracia que le han ofrecido convenios. Han resistido esa tentación. Si pasó todo esto, la posición de Carlos de Peña, yo sé que está sufriendo, Consuelo Moreno. La posición de Carlos de Peña no te la ha pedido. En un minuto. Sí. La mía. En 30 segundos, que Luis José Chávez tiene una finalita. Ah, perfecto. 30 segundos. Adelante. En 30 segundos. Primero, yo tengo más compromiso con el futuro que con el pasado. En mi caso particular, y el tiempo lo dirá. Segundo, acabo de llegar a la política y no es para irme. Y tercero, yo creo que el problema de la República Dominicana no es un tema de alianzas o de pactos, sino de quién construye una propuesta innovadora que conecte con el electorado. Cuando te cuente el voto la semana que viene, cuesta por aquí. Te voy a invitar mi persona a votar. Yo estoy en el orden. Yo estoy en el orden para hacer una sola pregunta. Una sola pregunta. Adelante Luis José. Carlos de Peña. Se pregunta. La posición. Pero deberían invitarme una hora para hablar de historia también. Claro. Me gusta mucho. La senadora del Partido Comunista. Carlos de Peña. La posición de ustedes sobre el tema en debate. El conteo digital, manual. Es decir, la posición de la Junta Central Electora. Adelante, Carlos. Yo me suscribo a la posición de la coalición de que el conteo tiene que hacerse apegado a la ley. Ya la ley dice lo que es. Ya dejaste de ser diferente. Gracias, Carlos de Peña. Volverá en otro momento. Cámbiense a la maíz. Gracias. Y ahora, un boletín de la gran cadena comercial y la voz de América. Este es un avance informativo de la voz de América. Desde Washington les informa Mercedes Antezana. Se inicia conteo de firmas en Venezuela. Tenemos el informe con...